Dos ruedas, un bajo y todo el futuro por delante. Tocaba y rodaba y volvía a tocar y a rodar sin un destino concreto. A veces es la mejor forma de llegar a alguna parte. Y así fue. Tocando y rodando, un día salió de la ciudad. Allí conoció a Marco. Tocaba la batería como nadie. Justo lo que necesitaba, pensó. Y así fue como empezó todo. No paraban de tocar. No eran los mejores, pero no lo hacían nada mal. Necesitaban un leno y dieron con él. Bueno, con ella. Después llegó David al teclado, aunque poco más tarde dejó el grupo y probó en solitario. Pero no fue bien. Llegó más gente. Un mánager. E incluso, alguna que otra grupi. Fuera como fuese, lo que quiero decir es que las cosas buenas siempre pasan sobre una onda. Fuera como fuese, lo que quiero decir es como los niños menos ni un grabací. Eso es cuando tocó. Fuera. 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 Gracias por ver el video.